Vuelve pronto mujer que ya no puedo más Soportaré el dolor por tu ausencia No te perdonaré si no regresas nuevamente A curar las heridas que dejaste a partir No te perdonaré si no regresas nuevamente A curar las heridas que dejaste a partir Y juraste que nunca de mí te olvidarías Y ahora te has marchado dejando nuestro amor Y juraste que nunca de mí te olvidarías Y ahora te has marchado dejando nuestro amor Te fuiste porque yo no te he podido dar El dinero que ansías para hacerte feliz Te fuiste porque yo no te he podido dar El dinero que ansías para hacerte feliz No sabes que el amor nunca se compra con dinero Porque un amor comprado jamás será feliz No sabes que el amor nunca se compra con dinero Porque un amor comprado jamás será feliz ¡Esta de tu paz! Que sufra la condenada Que sufra la condenada El dinero que ansías para hacerte feliz No sabes que el amor nunca se compra con dinero Porque un amor comprado jamás será feliz No sabes que el amor nunca se compra con dinero Porque un amor comprado jamás será feliz No sabes que el amor nunca se compra con dinero